Muy de la U, muy señorial Yo soy del campo, ella es ciudad Cuando la miro tiene un encanto Diosito mío, yo no me aguanto Cuando la miro tiene un encanto Diosito mío, yo no me aguanto Si nos juntamos, ¿qué nos saldrá? Yo soy del campo, ella es ciudad Ella es doctora por profesión Y yo un perraco palazadón Ella es doctora por profesión Y yo un perraco palazadón